No, viejo, que yo quiero recuperar mis motores, ¿tú me entiendes? ¿Cómo pasó? No, yo estaba compartiendo con un amigo mío y ahí nos quedamos, tú sabes cómo me dio el mío ahí y parece como que ellos pasaron y tú me entiendes, vieron el motores solo y se lo llevaron, yo tengo el video, que es lo importante, hay dos que pasan y hacen contacto con él, cuando ahí está rompiéndole toda la vaina el motor. ¿Y a qué hora se robó? Eso fue como a las 4 y 19. ¿Dónde pasó eso? No, 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 la 8. ¿Usted me entiende? ¿Cuándo pasó? Eso fue el sábado para domingo, el sábado a las 4 y 19 de la mañana. Yo estaba ahí compartiendo con él y nos quedamos ahí en la segunda, en la segunda planta con un amigo mío y nos quedamos, ya ustedes saben, ahí y él me dijo, recuérdate ahí, ahí nos recortamos los dos. ¿El motor estaba guardado? No, el motor estaba afuera, afuera, pero estaba hasta arriba de los contenedores, ¿tú me entiendes? Él se ve ahí en las grabaciones. ¿Esa persona que te robó su motor, qué llamado tú le haces? No viejo, que yo quiero, tú me entiendes, con los que hacen contacto con él, para ver quién es él, ¿me entiendes? Porque yo no puedo pedir mi motor, un crédito negro. ¿Cuándo te costó ese motor? Cuando yo lo compré, ese motor me salió como por 50, ¿me entiendes? Ahora estamos acá. Yo le pregunté al amigo mío, dime, ¿tú saliste en el motor? Y me dice, no, pero tú andabas en el motor. Le digo, sí. Ah, pues mire, el motor no está ahí. Yo pensaba que había salido, pero no. 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 No.